Yo creo que estoy en un buen momento, personalmente, pero nada, el equipo no andamos muy bien, así que hay que trabajar doblemente, esforzarnos doblemente para poder poner el equipo donde tiene que estar y poder trabajar con tranquilidad. A ver, tú ya estás algún tiempo en este equipo de Unión Comercio, pero hace un momento acabo de hablar con Leo Rojas y me ha hablado maravillas del equipo. Están construyendo un complejo impresionante, tienen infraestructura, un estadio nuevo, tienen todas las facilidades, ¿por qué no se dan los resultados, Ray? Sí, seguro, la verdad que sí, el profe no exageró en nada de lo que te dijo, estamos contentos aquí, pero bueno, esto es fútbol, es impredecible, hay partidos que hemos jugado muy bien y no hemos podido sacar un buen resultado y creo que nos está faltando eso, más confianza entre nosotros mismos y ya pudimos conversar, darnos cuenta de los errores y mañana empieza una nueva historia, ya mirar hacia atrás es llorar sobre la leche derramada y yo creo que mañana, sacando un buen resultado, podemos empezar con un pie derecho. Ahora, uno revisa el equipo y en todas las líneas hay una mezcla de juventud con experiencia. Cuando uno se ve apremiado también por la bolsa de minutos, hay que meter a algún chico por ahí que en algún momento no decepciona, como Dioses, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea, ¿está faltando de repente esa dosis de suerte, Raymond? ¿Puede ser eso? Puede ser, puede ser porque, como te digo, hay partidos que hemos jugado muy bien y no se ha dado el resultado, la pelota no ha querido entrar. Puede ser, pero creo que con trabajo vamos a sacar eso adelante y hemos venido trabajando bien. Esta semana ha sido una buena semana de trabajo y veo al equipo con otra mentalidad, con otras ganas y estoy seguro de que mañana vamos a sacar un buen resultado. ¿Es bueno empezar con la U aquí en Lima? Seguro, seguro, porque el de ganar te da ese doble impulso que necesitamos para esperar el receso y llegar muy bien a la segunda fecha, ¿no? Ya no hay tiempo para vacilar, para especular. Ahora es ganar o por lo menos de visita robar un punto mínimo, ¿no? Nuestra mentalidad es ganar. Para serte sincero, nosotros no podemos perder puntos. En el acumulado no andamos tan bien. Tampoco es para exagerar, pero sí para alarmarnos. Así que nuestra mentalidad hemos venido a ganar el partido. Y si no se puede, no a perder, ¿no? Que sería importante también, ¿no? Pero en principio estamos mentalizados en ganar. ¿Están pensando más en qué? ¿En salvar la categoría o de repente aprovechar esta clausura para arañar por lo menos un torneo internacional? Nosotros tenemos que ser realistas. Empezar por ser realistas. Creo que debemos primero poner al equipo en un lugar, como se dice, a buen recaudo y después ver lo que se viene más adelante. No, ahorita estamos un poco complicados ahí abajo. No tanto, como te digo, hay equipos que vienen atrás, pero no debemos dejar alcanzarnos. Y si queremos pelear algo a fin de año, tenemos que primero estar tranquilos para poder pensar en lo otro, ¿no? Raymond, ¿la selección pasa por tu cabeza todavía? Seguro, seguro. No voy a mentir, seguro que sí. Pero sé que con paciencia, trabajando duro con el transcurrido de los partidos, sé que jugar en un equipo de provincia es más difícil, es doblemente difícil llegar a la selección por lo que no te ven mucho, pero... Pero tienes exposición con los partidos, por lo menos los oficiales. Seguro, seguro, seguro. Pero bueno, ya hay una base hecha, así que nada, por ahí esperar la oportunidad y trabajar duro, trabajar duro. Sé que hay un buen grupo, sé que hay buenos jugadores y no es fácil, ¿no? Así que vamos a trabajar tranquilos. Yo en mi mente está primero lo que puedo hacer aquí en Unión Comercio y después si se da la oportunidad, pues feliz, ¿no? Por lo pronto Gareca no le cierra las puertas a nadie, ¿no? Mira, volvió Farfán. Sí, claro, ¿no? Pero Jefferson está allá en Rusia y creo que como él no hay dos aquí en Perú, ¿no? Así que nada, yo igual estoy trabajando tranquilo, mentalizado en comercio, como te digo, y si se da la oportunidad yo contento y seguramente voy a estar preparado, ¿no? La última, ¿cree que le podemos ganar a Bolivia y a Ecuador? No, yo no creo, yo estoy seguro de eso, ¿no? Yo creo que sí, hay un buen equipo, el equipo lo ha demostrado y partido a partido le ha devolvido la esperanza al país. Así que hay que alentar y esperar que se den los resultados. ¿Qué, Raymond, vamos a ver mañana contra la U? El mismo de siempre, el mismo de siempre. Esperemos hacer un buen partido y nada, desequilibrar y poder alimentar a mis compañeros para poder anotar y ganar el partido, ¿no? Te están llamando. Gracias, Raymond, ¿ah? Gracias por este momento. Se va entonces, se cruza por la cámara, Raymond. No, esa es la cuestión de las entrevistas en vivo, pero ya han bajado todos los jugadores, en estos momentos ya están sentados en el comedor, van a proceder a...